Estamos llegando casi al final de este portal y seguimos viajando por toda la provincia. Hoy nos vamos hacia el norte. Así es, Santos, seguimos viajando con nuestra serie documental y ahora vamos a visitar este lugar llamado Campo Gallo para conocer todas las características de la zona y también su interesante historia. En la región noreste de Santiago del Estero se encuentra Campo Gallo, la cabecera del Departamento Alverde, ubicada a 244 kilómetros de la ciudad capital. Con más de 5.000 habitantes, Campo Gallo es considerada una de las zonas más importantes para el desarrollo de la industria forestal de la provincia. Más precisamente por el aprovechamiento de especies nativas como es el quebracho colorado. En Campo Gallo, si bien antes parecía que la parte de producción maderera era mayor, hoy se lo ve disminuida. Pero hay otro tipo de producción que está empezando a avanzar en Campo Gallo y bastante, que sería la parte de los cultivos agrícolas y la parte ganadera, siendo más fuerte la parte ganadera. Con decirte que, por ejemplo, Campo Gallo mucho tiempo venía luchando por organizarse, o mejor dicho, por organizar una comisión rural ahí en la zona, hasta que ha llegado a armar lo que sería hoy en día la sociedad rural de Campo Gallo. Que hoy seguramente cuando todos los que llegan, los primeros que llegan, las primeras instalaciones que se ven son esas. Y esa muestra de tener esa organización ahí es una de las muestras del progreso que ha habido en esa área, o en esa área, de que sería la parte agropecuaria y la parte agronómica. Ese es el fuerte hoy en Campo Gallo. Nunca ha dejado de existir toda la parte forestal. Por supuesto, la producción de carbón, la producción de leña, y bueno, por supuesto, todo lo que ha cerrado. En menor medida ha cerrado, pero sí la producción de carbón y leña, que va siempre en alza. Por supuesto que eso va en alza en función de las demandas. Ese tema sí más o menos yo lo conozco. ¿Por qué? Porque la energía siempre es valiosa en cualquier lugar. Y el carbón es energía, la leña es energía. Entonces, siempre la energía se va a necesitar y eso nunca va a caer. Siempre va a ir para arriba. Pepe, quisiera que nos cuentes acerca de cómo llegas vos aquí a Campo Gallo, que tiene que ver con la historia de tu familia, ¿no? Bueno, después del servicio militar, me vengo a Campo Gallo en el año 56. Tenía un hermano aquí que trabajaba en Marino Cabeza. Entonces, después trabajé dos años y medio en Zabaleta de empleado de comercio. Después de los dos años y medio nos indemnizan por falta de situación del patrón. Y yo me pongo a poner una confistería en el año 59, dos años y medio, tres años. Se han venido dos hermanos de Buenos Aires, trabajamos como socios. Entonces, de ahí a esa época, sigo trabajando en comercio. Pero ya con otro rubro, que es el almacén, despensas. En esa época, entonces, había muchos obrajes, se trabajaba con vales. Entonces, después de eso, he puesto un negocio y hasta hoy sigo con el negocio. ¿Qué nos puede contar la historia del sacerdote aquí en Campo Gallo, que ha construido el templo que actualmente está hoy en pie, digamos? Y bueno, él, un sacerdote que ha venido, no teníamos iglesia, no teníamos una capilla que ya se quebraba la coma del techo. Entonces, él viene y no sé de a dónde sacaría la mitad de la plata para hacer la iglesia. Y aquí toda la gente, todos los vecinos, todos nos han ayudado para hacer el templo. El templo se ha hecho por intermedio de toda la gente del pueblo. Y después se ha ido al pago, a la India. Y hay un doctor, hermano de él, le da la plata, trae y termina la iglesia. Este era en 1999, termina el 24 de abril, termina y lo inaugura el monseñor Antonio Baciotto. ¿Qué anécdotas tiene de esos casamientos que hacía el sacerdote aquí? Y bueno, aquí no hay casamiento ahora. Cuando estaba yo en Bosco, ya habrá casado como 60 personas, no 50, sino 60 personas. Él los casaba y les hacía la fiesta ahí. ¿Cómo era el tema del casamiento? ¿Los casaba todos juntos? Todos juntos, uno por uno. Pasaba vos, pasaba aquel, pasaba. Y eran los 60 y él les hacía la cena. Él les daba todo, regalos, todo les ha dado. Era un cura muy bueno, un cura que es muy activo para todos. Después se hacía, venía uno, le dice, ¿por qué no sos intendente? Yo, dice él. No ser intendente yo, porque hablaba poco en castellano. Aquí le hemos enseñado a hablar castellano. Que yo no quiero ser intendente. No, padre, hágase intendente, va a ganar de ser intendente. Ahí era. Se iba a la municipalidad, terminaba el trabajo, venía, comía, se tiraba un ratito a dormir, se levantaba y se iba al campo. Él conoce, pobres por pobres conoce. Cuéntenos acerca de esa construcción que ha llevado él adelante del templo. Ay, él, la construcción, él andaba. Hacer esto, hacer esto, hacer aquel. Caben, caben pozos para hacer el templo. El 24 de abril se termina y inaugura. Ha hecho un fiestón cuando terminó. El 24 de abril se termina. Hemos llegado al final de este portal. Ustedes seguramente han terminado de almorzar, están tomando una taza de té o una copa de vino. Exactamente, siempre acompañándonos como cada tarde. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, nuestro canal en YouTube y también la página de contenidos audiovisuales para que nos sigan semana a semana con todos los formatos y contenidos que subimos a esta plataforma. Vamos a agradecer como siempre a los locales de Ropa que nos visten. En mi caso a Codo, la marca Codo, el local Shred Cross, ubicado en Lavalle, esquina Belgrano. Quiero agradecer como siempre al local de Ropa Inside, ubicado en Calle Irigoyen, esquina Sáenz Peña, de la ciudad de La Banda, para que vayan a conocer toda la temporada de otoño e invierno que siempre nos presta para cada portal. A ustedes los esperamos el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. De tu 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 universidad.